Hola, desanuncio que en breve voy a comenzar el ciclo de pequeñas puestas en escenas con Don Panqueque en el Mundial. Acá lo tenemos con el Don Panqueque de Oro. Va a haber nuevas ideas adaptadas a las nuevas posibilidades de Don Panqueque que está componiendo nuevas canciones y se van a usar materiales para reciclar como este paracaídas en el cual está Marian. Y que también van a estar los globitos. Acá está Marian de nuevo que ya bajó del paracaídas. Y por supuesto su estrella, Don Panqueque. La idea es hacer pequeñas historietas relacionadas con el Mundial. Ya Don Panqueque me transmitió, porque es el número uno indiscutido de todos los tiempos, la primera aproximación. Y vamos a seguir la línea del Maestro Tavares en cuanto a que los Mundiales no sirven si los niños no aprenden. Y dio el ejemplo en su momento, siendo director técnico de la selección uruguaya, que el Mundial de nada servía si los niños uruguayos no aprendían geografía en las escuelas. Don Panqueque decidió catalogar este Mundial, el Mundial de la amistad y del respeto por los signos. Algo que es muy necesario. En realidad habría que haber otras cosas, pero tuve un sueño con mi papá y de ese sueño saqué la conclusión de que había que volver a dignificar a los signos. Tal vez ese sueño o alguna anécdota con mi papá sea parte de las aventuras. Gracias.